es corte pequeño sigue izquierda 80 cuidado buenas tardes gente aquí estamos en otro vídeo para el canal y esta vez es una cosa diferente porque ayer tuve una carrera en el campeonato de ambassador's trophy de rspecs y la quería comentar por encima y quería enseñar una combinación y quería enseñaros cómo vivió la carrera de primera mano en una carrera de mucho ahorro ahora lo veréis en la repetición y nada primero voy a enseñar una vuelta del circuito explicando por dónde se tiene que ir y y luego pasamos a comentar la carrera bueno empezamos la vuelta ya y es un coche que tiene demasiada potencia mucho peso y se va mucho de todos lados voy a tirar una vuelta rápida normal y ahora voy comentando poco a poco es muy complicado de llevar el coche subvira mucho sobrevira a gusto al acelerar queda a perder mucho la trasera con el acelerador entonces hay que tener cuidadito al llevarlo aquí cuarto y para dentro pero esta buena combinación esta bajada desde el principio este coche que hay que tener mucho cuidado con el acelerador con la dirección porque subvira frena bastante decente el coche está muy muy chula yo cuando la promedio y vi el calendario del campeonato es la combinación que le eché luego desde el principio la verdad porque a mí me gustan mucho los coches de calle como muchos sabréis de gran turismo que me conocéis y el coche es más delicioso llevarlo por este circuito va muy bien esta recta que hay que frenar pronto y cuando se llega la chica y poco más en circuitos cortos la verdad es que la vuelta se hace rápida y nada ayer en la clasificación me salió una vuelta un poco un poco caca la verdad porque podría haber bajado mucho más pero hice dos intentos buenos, otro intento penalicé, otro intento de hacer espacios y entré a poseer otra vuelta pero vaya fue la vuelta fue de crepe de poner de amarok unos 27 medio o baja no me acuerdo y yo me hice unos 28 no era por ahí más o menos el tiempo pero bueno voy a voy a comentar una vuelta este tiempo ha sido en modo controlador sin nada de gaste ni consumo de combustible y ahora una vuelta comentando por dónde hay que ir esta salida de la última chica hay que tener mucho cuidado con el acelerador en carrera tercera o cuarta aquí hay que meterse con cuidado con el bote y hay que acelerar pronto para que vaya bien aquí antes de esta manchada falta de izquierda un poco antes hay que frenar meterse con cuidado en la dirección y con cuidado para la velocidad porque el coche puleja es de aquí a gusto ya en tercero a cuarta para la salida en la siguiente cubra hay que pegarse a la izquierda hay que soltar bastante el acelerador para pegarse a la izquierda para morder ese piano que acaba de pasar por encima hay que morderlo bien pegarse mucho a este interior y ahora afrontando la bajada con la mayor velocidad posible y mordiendo mucho los pianos todos los pianos aquí cuarta incluso en carrera para ahorrar quinta y aquí derecha e izquierda mordiendo y tercera cuidado con el acelerador que culea mucho y hay que tener cuidado para la penalización de ese piano y aquí más o menos sobre el final de esa línea negra que hay en la carretera se frena pues frena se deja correr tercera al coche hay un poco de peralte en esa curva segunda cuando toques el piano de la izquierda y se empieza a frenar cuando toques el piano de la izquierda para adentro y cuidado con el acelerador en esta salida de curva ahora toda la recta y después llega la chican que es muy importante en la entrada de la chican porque hay que tener buena salida hay un piano a la izquierda de la salida que si te vas un poco largo tienes que levantar para no salirte de pista y ese piano hay que cogerlo bien pegadito a la derecha en la entrada mordiendo mucho en el interior izquierda pegadito y derecha en la salida tercera y a fondo aquí patina un poquito cuarta cuando termina ese piano un toque de freno y para adentro y poco más que te cierra la vuelta es un coche muy divertido de llevar la combinación ya me han dicho me encanta mirar por ejemplo frenado tardísimo en medio largo pero eso he ido con cuidado con el acelerador y tal despecido porque corría allí la carrera y lo tengo fresco pero es muy complicado coche llevar hay que darle bastante vueltas porque a la mínima que te descuidas se te va de atrás pierdo mucho tiempo o penalizas porque este circuito las penalizaciones las tiene a veces curiosas sobre todo ni ese piano acabo de pasar y poco más ahora voy a pasar con las dos carreras una carrera de parrilla normal que salía preparado que se hizo por los tiempos de clasificación y la otra fue de parrilla invertida salí penúltimo porque bajado spoiler que es el segundo de la primera carrera y nada vamos a pasar a ello bueno pues aquí estamos con la repetición voy a poner la la información de la carrera y bueno la primera carrera como dije antes salida amparado con los tiempos de clasificación la salida me salió bastante bien casi adelanto a maro que en la primera curva y casi le doy porque me frenó un poco pronto pero bien todo correcto en la segunda curva vi que Díaz me intentaba tirar coche y me cerré por dentro y nada y aguante bien y a empezar a ahorrar como podéis ver ya en cuarta aquí al principio y por el mapa creo que estaba aquí en este momento al 3 de ahorro y tal porque el combustible en esta carrera daba para unas 5 vueltas tirando dopes entonces como lo que rentaba era hacer una parada había que aguantar combustible 7 vueltas por lo menos y hacer 7 vueltas era mucho ahorro porque tienes que ahorrar una vuelta y media dos vueltas de combustible entonces casi toda la parrilla iba ahorrando y el neumático aguantaba bien como veréis después Díaz por ejemplo no sé literalismo lo tengo puesto los nombres creo que no cambio neumático en la parada que creo que sí que los cambio que diga y si yo y Amarok si los cambiamos nos lajó un poco porque estaban gastados pero ambos pensamos que el neumático aguantaba bien hasta el final de carrera y nada como podéis ver salida tranquila y en general va a ser una carrera tranquila la primera porque me puse detrás de Amarok cuando él tiraba yo tiraba cuando él ahorraba yo ahorraba yo estaba tranquilo de atrás tenía rebufo para ahorrar bien y nada para adelante con él ya darle para adelante un par de vueltas porque en mi parte no pasa nada aquí en esta vuelta la hice un poco mal y por eso se me fue un poco porque Amarok hizo 28.3 y yo hice 28.6 la vuelta siguiente sí que la hice bien aunque Díaz la hizo aún mejor y me recortó bastante y Amarok hizo 28.3 y yo 28.2 y 28.0 vamos a estar los tres toda la carrera prácticamente juntos y nada voy a tirar para adelante aquí en esta vuelta creo recordar que tuvo un fallo en mitad de la vuelta aquí en este piano voy a poner mi cámara on board y aquí está desde esta que es loco del corrollo creo que me fue un poco largo aquí sí me fui largo aquí no voy a penalizar juego no sé por qué la verdad porque me fui muy fuera pero en suciedro el neumático y yo pensaba que no y entré muy mal a esta curva porque el coche no me giraba y a esta sí que entré fatal a esta curva mira me fui larguísimo entonces Díaz me metió el coche en la recta y que estaba adelantando gasolina para intentar adelantarme y a mitad de recta dije venga paso y ya ahorro detrás suya tampoco estábamos perdiendo mucho tiempo con Amarok que estaba Amarok a alrededor de un segundo un segundo y medio y nada aquí lo dejé pasar tranquilamente me puse detrás de él una vuelta más en esta vuelta siete es la que supuestamente deberíamos parar pero mucha gente como Ore y el resto que estaban detrás nuestra habían ahorrado mucha más gasolina como podéis ver en la barrita de abajo a la izquierda en la barrita de la gasolina mirar la gasolina tiene Ore que tiene un cuarto o un de gasolina y yo iba por la mitad de un cuarto Díaz iba más mal aún que yo que por cierto aquí Díaz penalizó y yo cuando lo vi me alegre en cierto modo porque lo iba a adelantar en la siguiente zona de penalización creo que porque se comió mucho el piano no lo sé un poco dudable la penalización bastante en plan he pasado peor por ese piano y no me han penalizado pero eso yo iba con la mitad de un cuarto de gasolina y Díaz y Amarok iban peor que yo cuando hice la parada que fue al final de esta vuelta y vi la gasolina que llevaban digo lo voy a pillar entonces voy a echar un poco más de gasolina porque ya va yo un 5% y Amarok 1 y Díaz 1 también y entonces aproveché para echar creo que eran 85 porque tenías que hacer otras siete vueltas entonces como empezábamos la carrera con 80% de combustible eché un poco más para aprovechar lo que había ahorrado H86 y Amarok creo que echó unos 80% justo y Díaz 81% entonces Amarok salió a la misma distancia más o menos de mí a unos dos segundos pero yo tenía la ventaja de que tenía más gasolina y podía tirar desde el principio aquí por ejemplo podéis ver que estaba en tercera a salir de curva y aquí no metía quinta porque solía meter quinta en algunas carreras y nada aquí tercera para adelante a tope y con el mapa al 1 revuelo hasta aquí porque quería pillar a Amarok y nada voy a darle un par de vueltas para adelante porque tampoco pasa mucho más aquí creo que paró todo el grupo que estaba detrás detrás nuestra el grupo de ORE bueno ORE no, ORE aguantó hasta la vuelta nueva, uff, buen ahorro que hizo ORE de combustible aquí pararon ahora sí que pararon en la vuelta 10 el resto y Amarok adelanto a Gómez en un sitio fácil creo que fue en la recta pero yo me lo llegué a pillar en la zona de curva entonces aquí yo estaba pillando a Amarok que como podéis ver está aquí delante ya estaba yo a menos de un segundo cuando me encontré a Gómez y con la lucha con él perdí mucho tiempo perdí mucho tiempo y se me escapó Amarok a dos segundos casi y le volví a recuperar un poco al final de carrera pero con un par de errores que tuve desistí un poco aquí creo que le intenté meter el coche y pillé la referencia frenada que os dije antes de la línea y yo creo que había entrado bien en curva pero me fui larguísimo no entendí el porqué seguramente por el desgaste de automático aquí me frenó el bastante pronto de un toquecillo y aún así con el toque entró el bien en curva así que nada no pasó nada pero eso no tuve en cuenta los neumáticos estaba metido en la lucha aunque va el coche descargado pensaba que el coche entraba bien en curva pero no entró me volví a adelantar y nada y perdí mucho tiempo con él aquí aquí creo que estuvo cerca de adelantarme otra vez puede ser entonces fue en otra lucha que tuve en la segunda carrera y poco más ya la carrera a esta distancia de Amarok Díaz como dije antes cambió de neumático entonces tenía todo el tráfico aunque tenía neumáticos nuevos pero tanto Amarok como yo teníamos el neumático desgastado yo lo llevaba peor que Amarok por lo que estoy viendo y nada así quedó la carrera ahora paso a la segunda aquí estamos ya en la segunda carrera y bueno esta era de la salida avanzada parrilla invertida sale yo un décimo porque quedé segundo en la carrera anterior voy a poner todos los datos y nada en la primera curva vi que Amarok me intentaba meter el coche le dejé espacio porque no sabía dónde estaba su morro del coche y no quería tener toque ya poner la cámara de celos personas porque hay mucho coche mucho lío aquí y queda mejor desde aquí aquí me metió el coche por fuera en esa curva de izquierda y tuvo el interior en la curva de derecha le dejé pasar y me puso ahorrar viendo cómo estaba todo el mundo pelotonado aquí tiene el mapa al 6 de ahorro y nada hasta el final de la vuelta el mapa al 6 porque había mucha gente adelantándose y tal y viendo el panorama sé que aguantaba ahí sin despegarme mucho de ellos y nada esta carrera de 20 vueltas era más rara que la anterior entonces como ya empezamos con 80% de combustible se sabía que se podía hacer 7 vueltas ahorrando un poco más que la carrera anterior se daban 8 o 9 como ore hizo entonces yo por lo menos intenté dar 8 vueltas con el combustible y después 12 y nada me puso a ahorrar muchísimo viendo el panorama aquí en mucho toque y tal no me dejaron mucho espacio de ore pero bien no nada aquí hubo un movimiento adelante y poco más aquí se iba ahorrando yo hasta aquí aquí estaba el mapa al 6 yo iba adelantando ahorrando a la vez aquí le metí el coche ahora y esta es la acción más dudosa que yo tuve que vi desde mi cámara porque yo no sé si con el lazo o con o con el internet le estaba dando o no pero yo creo que no yo desde mi cámara con el radar creía que no tenía la de simbolito de que tengo alguien cerca en la cámara de relojes que siempre suele aparecer aquí abajo a la izquierda del 124 y no sé si le llegué a dar sé que le dejé poco espacio la salida de curva pero yo creo que estaba ya por delante desde aquí perdón si te moleste mucho pero se salió ahí un poco y nada pero él recuperó al poco tiempo aquí me volvió a pasar a maroc y lo dejé pasar otra vez porque yo estaba ahorrando sé que tenía que estar pegado a él sea lo que fuera sea lo que pasase da igual pegado a él porque iba a estar la lucha con él toda la carrera entonces yo estaba ahorrando se me quería pasar que me pasase pero si él adelantaba a alguien me tenía que acercar acercar para no perder mucha distancia con él y nada en la siguiente en la siguiente recta creo que me adelantaba a él a alguien y yo pues aproveché para para acercarme aún más y creo que lo pasé no me acuerdo a ver él adelantó aquí a a él y no 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 yo no me acerqué y creo que en la siguiente vuelta lo lo adelanteó por fuera aquí no me acuerdo no no aquí no lo aguante por fuera casi no me acuerdo dónde adelanté pero vaya amaro usted está un puesto a se fue él solo afuera pues nada eso la tónica de la carrera es detrás de amaro que ahorra gasolina en esta carrera así que sí que cambia de neumáticos porque 20 vueltas con un neumático solo era imposible y nada aquí amaro que adelantó creo a alguien y no no estuvo muy cerca me acerqué yo por lo menos a ellos aún así aún estamos ahorrando y nada eso toda la carrera detrás de amaro persiguiendo por todos lados aquí a cuarta mapa el 6 ahorrar tranquilo en la bajada que la bajada la verdad que durante toda la carrera le hice muy bien cuando tenia mapa el 6 el coche se movía mucho menos y me gustaba como entraba las crues más y iba mucho más fino y ganaba tiempo con respecto al resto aún yendo ahorrando en esa parte y sólo que quitaba el mapa el 6 en la recta lo ponía sobre el 3 o el 2 para ahorrar pero tirar un poquito no para tanto tiempo aquí lo puso al 1 y tiré porque vi que había mucha gente delante y amaro que estaba dos puestos por delante mapa el 1 y a revolucionar el coche intenté pasar a dos y creo que lo conseguí y ya estaba aún más cerca de amaro porque él adelantó tres puestos en poco tiempo y no me di ni cuenta y poco más que aguante aquí me cerró un poco en la trazada porque tenía al que adelanté justo en la recta cerca y no quería que me tirara el coche en la frenada y le frené un poquito por medio de la trazada por si acaso no mucho para aguantar la posición y nada aquí otra en el mapa el 6 y para adelante ahorra ahorra que la carrera es larga aquí estábamos los 4 y amaro ya adelantó entonces ya me puse un poco nervioso y pensé hay que adelantar aquí salí mal de esta curva cuando tenía el mapa del 1 para intentar adelantar tuve mala pata ahí la verdad en plan lo hice muy mal porque salí mal de esa curva y quería adelantar por al menos a uno en esta y al otro en la recta estoy hablando de adelantar así a la ligera pero era porque estaban ahorrando y salía bien de alguna curva y a lo mejor yo gastaba gasolina ahora cuando adelanté a ambos y me quedé solo con amaro sí que estaba ahorrando pero más a un monte estaba en mapa del 6 hasta en la recta y poco más me adelanté a Aitor creo no Aitor se fue fuera no me acuerdo si fue aquí me intentó adelantar día no bueno seguimos para adelante porque aquí no pasó gran cosa Aitor se fue fuera y me quedé solo con Amarok ya y ya está la parada aquí ahorrando pero ahorrando a muerte ahorrando 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 aquí Amarok adelantó a Muñoz pero no sé si yo llegué a pillarlo si creo que si lo pillé si lo pillé antes de la parada me refiero y lo adelanté creo que por fuera en la chicane y antes de entrada bossy me parece si aquí me abrí mucho para salir bien en la recta lo que pasa que en la salida casi en el Okobo tuve que levantar el acelerador y aquí voy a poner esta cámara para que se vea mejor el adelantamiento aquí creo que lo adelanté por fuera en el primer vértice por fuera y me quedé en el interior de la segunda he cubierto un poco el coche aquí en el cambio de trazada y le di un toque lo siento desde aquí y nos lo voy a poner de esta cámara al tocar la zona sucia el coche me hizo un extraño en segunda y me fui un poquito hacia hacia el interior pero nada no fue un toque grave alguien lo ve pero vaya yo estaba por el interior bien puesto en el sitio y nada quiero si fue en esta vuelta que entré a bossy la entrada bossy madre mía como la hice tuve que tener muchísimo cuidado y mira he comido el muro y no me penalizó porque justo entré a la vez que me comí el muro tuve mucha suerte ahí la verdad aquí se cambió el neumático porque no llegábamos hasta el final y la parada tanque entero porque había que aguantar todo lo que podía la gasolina y el coche en pista no había que hacer ninguna otra parada ni nada de nada entonces habría que hacer 12 vueltas cuando yo salí de bossy y vi que quedaban 10 vueltas y media me asusté porque ahorra dos vueltas dos vueltas de combustible aquí me asusté también porque vía a ese coche me dio entrar en pista de nuevo al salirse de pista y me asusté porque me va a dar me va a dar pero al final no me dio y nada ahorra la muerte aquí ore y el resto pararon en la vuelta nueve como en la carrera anterior hicieron muy bien muy buen ahorro y nadie a darle vueltas hacia delante porque es ahorro de gasolina aquí encontré con ore y esta gente y decidí quedarme con ellos ahorrando porque es que iba muy mal de gasolina mira la gasolina que llevan ellos aunque no cambiaron el neumático por lo que estoy viendo por eso salieron delante mí está bien saberlo no lo había visto eso me voy a fijar yo se tiene los neumáticos nuevos entonces estaba con el mapa a los 6 tranquilos y gastando neumáticos tirando de neumáticos en vez de gasolina y fijaros las diferencias de gasolina de por ejemplo ore a mí tenía que ahorrar muchísimo y por eso me quede tranquilo detrás de ellos me quedo tranquilo detrás de ellos justo lo adelanto no me ha acordado de hecho pero vaya me quede con el grupo y no me separe mucho de ellos los tengo detrás no quise tirar vaya los adelanté creo porque sentí que estaba perdiendo mucho tiempo y quería ir más tranquilo solo pero eso me quería quedar con el grupo no quería tirar hacia delante vaya y nada ahorrando gasolina porque no llegaba prácticamente mira la gasolina de ellos y mira la mía sobre todo la de la de ore que es el que me ha ahorrado de la de la carrera en ambas carreras vaya con esta combinación chulísima de verdad y nada ahorrar gasolina ahorrar gasolina ellos iban igual que yo aquí él ya empezó a tirar y me asusté porque venía días a por lo menos intimidarme porque estaba tirando de gasolina y lo veía en la recta yo estaba con el mapa al sea 1 por si acaso porque mira llevo aún menos gasolina que él y no tire no tire de combustible hasta la última recta hasta aquí mira como voy aquí ya cuarta quinta pero va el mapa al 1 regulacionando un poco más el coche y poco más esto lleva las dos carreras quedé en segundo la primera porque me falta un poco de ritmo al principio a menos se escapó ahorré bien pero no lo pillé en el segundo team y está bien está la gestión es muy bien amaro que hizo tres paradas por eso no estaba aquí en la lucha hizo 7-7 7-7 y 6 o 6-7-7 no me acuerdo 6 me refiero a los este y por eso no estaba la lucha perdía mucho tiempo en el box entonces nada y esto ha sido todo esto ha sido la esto fue la carrera de ayer de del ambasador cap de respect que este domingo seguramente haga directo de de la siguiente combinación que tengo que mirar cuál es y nada esto es todo que espero que os haya gustado el vídeo que haya gustado la carrera comentada ha estado entretenida pocos adelantamientos fuertes yo prácticamente todo en recta como por ejemplo hace la fórmula 1 mucho ahorro mapa alumno adelantas en recta y poco más que espero que os haya gustado lo vuelvo a repetir y nada suscribiros y darle like y eso es todo hasta luego